Ahora sí, ya estamos de vuelta. Una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos. Les doy la bienvenida a este su programa, Charlas con Científicos. En esta ocasión nos acompaña Roberto Rivas, que viene de la Facultad de Ciencias y nos va a platicar sobre sus proyectos, es un joven emprendedor, científico, etc. Entonces, te damos la bienvenida y cuéntanos cómo has estado. Gracias Tata, gracias por invitarme a este programa. Estamos muy bien, ahorita hace un poco de calor aquí en la ciudad de Cuernavaca, pero venimos con mucho gusto a platicar sobre ciencia. Pues te agradecemos tu tiempo y bueno, vamos a empezar. Platícanos un poco quién es Roberto Rivas. Híjole, qué pregunta tan difícil me haces. Justo hace unos días acabo de hacer una auto semblanza mía, que se supone que en este caso se las tienen que hacer otra persona por ti, pero me tocó hacer una auto semblanza. Y fue difícil, me tardé un par de días en hacer una semblanza, pero justo me ubiqué para qué iba a hacer esa auto semblanza. Hay distintos tipos de... Esta iba enfocada al grupo emprendedor y esta iba enfocada un poco a la parte científica. Roberto Rivas como científico es un matemático, tal cual yo soy un matemático de la Facultad de Ciencias. Estudié en la carrera de matemáticas, tal cual como Isaac Newton y Leibniz. Sí, eso es. O sea, porque muchos son matemáticas, sí. Matemáticas fue lo que estudié, matemáticas puras. No física matemáticas, sino matemáticas puras. Y como matemático, pues cuando yo me decidí dedicar a las matemáticas, no sabía a qué me estaba dedicando. Simplemente me pareció que era una buena propuesta entre dedicarme a las artes dramáticas o al teatro, digo, o a las matemáticas, y decidí por las matemáticas. Entonces fue que desde hace ya varios años me dedico a estas cosas, que es la matemática pura. ¿Y qué fue eso que te hizo decidirte por matemáticas y no por el teatro y las artes dramáticas? Fíjate que en el momento no lo supe. Después de mucho lo supe que fue como... Pues era mi destino, ¿no? Tal cual. No creo mucho en las partes del destino, pero era mi destino porque en el momento simplemente decidí, dije, no, pues matemáticas. Yo decía, no, pues de teatro no voy a encontrar uno como... ¿Cuál es el trabajo del actor de teatro o del director de teatro? Pero también cuando entras a la carrera y dices, pues es el trabajo del matemático. Sí. Entonces, bueno, si hay un trabajo de desarrollo científico, hay mucho empleo alrededor de las matemáticas y de hecho mucho, mucho, mucho empleo que se aplica en los bancos, en las finanzas. De hecho, un matemático es necesario en casi todas las empresas. Y tal cual como esa parte de buscarme a mí mismo como matemático, aplicar mis conocimientos, fue que me dediqué a hacer emprendimientos o a hacer startup o a hacer inventos de innovación científica. Muy bien. Entonces, estudiaste en la Facultad de Ciencias del UNAM. Del teatro dices, bueno, ahora le voy a matemáticas. Y dentro de matemáticas, que también es muy amplio, ¿cuál es tu área de expertise o qué fue lo que te gustó más de toda la gran variedad que hay dentro de matemáticas? Así es. Justo como matemático yo me enfoqué en una parte que es la estadística y en otra la programación avanzada. Ahí en la Facultad de Ciencias hay una carrera que es de ciencias de la computación, otra de actuaría y otra de matemáticas, física y biología. Entonces, yo como matemático, el matemático tiene un panorama muy, muy amplio. De hecho, la computación es un panorama de las matemáticas y la estadística es otra parte. Y yo me enfoqué mucho en las cosas aplicadas, en la matemática aplicada. No me dediqué mucho a la investigación, aunque también he hecho investigación. Pero lo que más me dediqué fue en la programación avanzada y en un tipo de estadística que se llama estadística bayesiana. Y esa estadística bayesiana, que bueno, yo tampoco sé mucho del tema, pero ¿qué aplicaciones tiene tangenciales? Fíjate, la estadística bayesiana es algo que es moderno, pero existe desde hace como 200 años. Un cura francés se llama Bayes. Tomás Bayes la creó, pero no tenía el poder de cómputo para hacer los cálculos que se llevan a cabo. Actualmente, desde 10 años para acá, tiene muchas aplicaciones en la rama de la medicina y la química. Se ocupa mucho para las pruebas de hipótesis de medicamentos como una nueva alternativa para mejorar los niveles de probabilidades. En las pruebas que, por ejemplo, usan muchos recursos financieros para evaluar un medicamento, por medio de un análisis de estadística bayesiana se pueden disminuir, ya sea aceptando hipótesis que antes eran rechazadas por el método normal. Con este tipo de estadística se puede mejorar. ¿Por qué? Porque usa un tipo de probabilidad que es una probabilidad subjetiva. O sea, no se basa en los análisis frecuentistas de los datos que capturas como un sistema mecánico que se suele asimilar al mundo de la estadística frecuentista, sino que este nuevo tipo de estadística toma en cuenta una probabilidad subjetiva, que esa es la probabilidad que da el que es el experto, ¿no? Si un experto da una probabilidad subjetiva, basado en todo lo que ve en su análisis, él también modifica la probabilidad. Entonces, es cuando se tienen mejoras en esa parte. Ah, muy bien. Bueno, y... Espero no haberte enrodado. Pues, entendí la mitad, si no es que menos, pero bueno, ya sé al menos en qué se usa y eso ya me dará una mejor idea. Y, bueno, y platícame, o sea, estudiaste matemáticas, sabemos que eres, ¿no?, científico y también sabemos que eres un joven emprendedor. ¿En qué momento hiciste ese coqueteo de la ciencia a jugar, ¿no?, al emprendedurismo? Mira, pues, justo cuando salí de la carrera, me puse a trabajar en el sector público, trabajé en el ramo de la energía. Y yo simpatizaba con los que eran los jefes y me iba a los proyectos, estaba siempre metido en las juntas gerenciales. Y me empecé a dar cuenta de algo curioso, que la parte donde llevaban los entregables, los análisis financieros, lo empecé a entender mucho y dije, bueno, pues, a mí me están dando una parte de todo este presupuesto que se están llevando. Y fue que dije, no, pues yo también lo puedo empezar a hacer. Después se terminó mi ciclo de trabajo en esa parte y regresé justo con mi equipo, con mi amigo con el cual jugaba en la facultad, nos jugábamos a tomar café y a platicar, a hacer cine, a escribir poesía, a literatura. Y le dije, oye, pues ya vi cómo funcionan el, o sea, cómo funcionan las personas en el mercado laboral, sé cómo se entregan, cómo se presentan los proyectos, cómo se entregan, qué te parece si empezamos a desarrollar proyectos y nos metemos a hacer innovación tecnológica, tal cual que es lo que sabemos hacer, ciencia aplicada a problemas de la vida real. Muy bien. Y, bueno, platícanos cómo fue, porque sabemos que el proyecto principal o el estrella, ¿no?, con el que se volvieron famosos por las redes. Este, eres co-founder junto con Damián Real, ¿no? Y entonces, cuéntanos, ¿cómo fue que se hicieron amigos? ¿En qué momento coincidieron y que empezaron a decir, pues hay que apostarle a esto y hacer, ¿no?, ideas, llevarlas a cabo, ¿no?, las ideas innovadoras. Pues, mira, nosotros nos conocimos desde hace como seis años, nos conocíamos en la facultad, nos veíamos todas las mañanas, tomábamos mucho café, somos adictos al café, tal cual adicto, no es que me guste el café, soy adicto al café. Ok. Y, pues, nos veíamos de las siete de la mañana y nos poníamos a platicar, nos poníamos mucho a meter con cosas del azar, nos obsesionaba en cierta medida la parte de la probabilidad de, este, vallesiana, los procesos estocásticos, nos poníamos, por ejemplo, a mí me gustaba jugar pócar antes, entonces, este, pues ya traíamos un largo historial, nos hemos dedicado a hacer cine, nos gustaba escribir y compartir nuestros blogs, de hecho, yo tengo un blog que antes escribía y tenía muchos seguidores, hace muchos, y me escribían, comentaban y todo. Ya, ya eras famoso de antes. Sí, me tenía un blog en el cual escribía, eran historias de mi vida, y, este, y entonces así pasó esto, ¿no? Yo salí del, fui a trabajar unos años en los sectores público y privado, y cuando regresé me di cuenta que, pues, teníamos la capacidad, o sea, las, veía cómo se manejaban las cosas, y regresé, Damián también llevaba su vida de gitano, teníamos, este, negocios, este, convencionales, ¿no? Como vender pan, este, no sé, vender playeras, vender cosas por internet, entonces fue cuando, también traíamos, ya, siempre hemos ido, como, teníamos la chispa de inventivos, ¿no? Siempre hemos inventado cosas, inclusive como en la parte del teatro, hicimos una obra de teatro digital, en el cual hacíamos un escenario que era, este, interactivo con el, con el actor y con el público. Entonces, siempre hemos tenido esa, como, chispa de, o esa inquietud de hacer cosas innovadoras. Entonces, propusimos, nos habían propuesto una solución para un problema, que tienen un laboratorio de plantas, y nosotros propusimos, era de explosivos. Entonces, nosotros, yo venía de trabajar en la industria petrolera, y les propusimos una solución innovadora, en la cual el sensor distinguía los distintos tipos de gases y los niveles, y de temperatura, y si había una, una alerta de riesgo, se enviaba un tuit. Imagínate, es como, desde esa parte ya sonaba como, padre, hay un sensor que te manda un tuit, pues, y hace cuatro años, tres años, digo, ahorita ya estamos, ya acostumbrados a que todo manda un tuit, ¿no? Pero, hace cuatro años no tanto, entonces, fue, fuimos como de las primeras personas que empezaron a hacer cosas interactivas, que mandaban tuit, se comunicaban los objetos físicos con las redes sociales, fue como que creamos nuestro concepto de hacer cosas interactivas. Árale, pues, eso sí, suena interesante. No, y de ahí fue que surgió también después la parte del chaleco, que es la que mencionabas, ¿no? Que es por la que teníamos que hablar principalmente, que era el chaleco interactivo para los objetos. Esa ya vamos a hablar más al ratito, pero no te preocupes, tenemos todavía programa para rato, y bueno, los invito a que si tienen preguntas, este, sugerencias, nos pueden escribir a arroba charlas hace amor por Twitter, o también a través de nuestra página de Facebook, y con mucho gusto aquí nuestro amigo Roberto les responderá. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, y volvemos para seguir platicando de todo esto. Gracias. 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 Estamos de vuelta. Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir platicando de todos estos proyectos que tenían y cómo fue que los fueron llevando a cabo, de dónde sacaran el recurso, llegas con la idea y le dices, oye, tengo esta solución para, ¿no?, el problema que quieres atender, o cómo, cómo fue que empezaron a incursionar en esto. Pues, fíjate que eso fue, ¿no?, dentro de la facultad tenían ese problema para un laboratorio, y nos cuestionaron que si teníamos una solución entonces nosotros aparte de tener una solución propusimos la solución que fuera distinta, porque era sencillo ir a buscar un detector de humo en una tienda y vender pero nosotros quisimos, o sea teníamos siempre la inquietud, dijimos vamos a hacerlo nosotros vamos a proponer lo que sea parte innovador, que tenga algo como curioso y esa fue parte de la alerta de Twitter lo propusimos y se promovió ahí como un como un proyecto, lo financiaron y se entregaron los sensores y funcionan actualmente ¿Y qué otros proyectos tienen por ahí que hayan me comentabas algo que instalaban cámaras de vigilancia o sea ustedes que es como un rollo de vemos esta necesidad y tenemos con que atacarla y le entran o ha sido también coincidencia de oye te van y te buscan directamente, ¿cómo ha sido todo este camino de emprender? Pues sí, principalmente se tienen que pagar las cuentas las rentas y las tarjetas y la novia, entonces cuando decidimos, o sea o al menos en mi caso yo decidí trabajar como freelance entonces voy y vendo mis servicios a una empresa que me contrata por entregarle un proyecto ni siquiera es que tenga que ir a la oficina ¿no? entonces en ese inter tienes tiempo libre ¿no? entonces ese tiempo libre que te da tiempo de relacionarte más con personas te da tiempo de las demás ideas que tienes aparte de que tienes el recurso puedes implementar y hacer otros productos pues en ese inter te va conociendo las personas ¿no? surgen problemas de videovigilancia pues propusimos entonces la onda de tú puedes revisar tus cámaras de tu celular y ver mandar una alerta o mandar al policía o si nada más por ejemplo si entra alguien se activa un sensor y te manda unas fotografías a tu correo ¿no? y puedes ver quién entró por ejemplo entonces son como propuestas a cosas ya que existen pero que no son de la manera convencional siempre con con la parte de tecnológico que esté lo más a la vanguardia posible entonces pues todo lo que se pueda que en este momento antes de empezar allá como en forma como un emprendedor a estructurar una empresa pues en el momento tú tratas de subsistir y de donde puedas te agarras ¿no? entonces así empezamos nuestros como dice nuestra vida de emprendedor a entrarle a todo lo que se pueda hasta la fecha le decimos entrando a todo lo que se pueda pero ahorita ya tenemos una estructura un plan y todo con más experiencia pero al principio pues sí yo le entro a lo que pueda y proponiendo una solución innovadora como bien dice muy bien sí yo me imagino y bueno platícame cómo es este show porque de pronto uno ve ahorita que está muy de moda que hay que ser emprendedores y jóvenes emprendedores el emprendedurismo y demás y de pronto te enteras digo en mi caso este personal pues yo a mí me decían un spin-off un outsourcing ¿no? y capital y venture capital así como ah padre y uno no de pronto son palabras que no te suenan en mi caso yo entré ¿no? al emprendedurismo pero en su caso parece que es al revés como que fue un poco de sobre la marcha irlo aprendiendo pero después que o sea hubo no sé algún curso o cosas que te llamaran a adquirir ya como ese camino al emprendedurismo o literal fue de pues vamos aprendiendo y cuando te das cuenta es ah pues eso que hago ah sí eso se llama ¿no? este lo mío si es un spin-off o ya sé qué nombre le ponen en el vocabulario del emprendedurismo a lo que yo ya venía haciendo ¿cómo fue su su experiencia? sí como dices o sea primero la necesidad es la que te crea ser innovador ¿no? no es como yo de repente me despierto un día y ya soy emprendedor innovador no pues la necesidad es la que te la que te lleva a eso ¿no? entonces también sirve mucho una experiencia profesional laboral que vas agarrando pero ya cuando dices bueno pues estoy en la necesidad voy a arrancarme a hacer las cosas empiezas a hacer cosas y por la propia experiencia sientes una necesidad de como de estructurar siempre tus las cosas que tienes ¿no? o sea no puede ser si como un comerciante aprendes a hacer un negocio aprendes a subsistir pero tú algo dentro de ti te dice a ver pues hay que buscar una estructura o sea si nada te diferencia con la super empresa millonaria de lo que sabes hacer entonces ¿qué te falta para llegar a ese punto ¿no? entonces cuando dices claro me falta una estructura me falta buscar un cómo incubarme o aprender o tomar cursos y empezamos a aventarnos todas las todos todos los talleres y eventos que había o sea yo los llamo los grupos de autoayuda ¿no? los grupos de emprendedores sí algo así así los llamamos y pues nos íbamos a todos aparte de que hay café y galletas gratis en todo agua y café y galletas gratis entonces íbamos y íbamos a dar la vuelta a todo lado donde viene un evento gratuito en un hotel en un que fuera de emprendedurismo como bien dices está de moda desde este desde este gobierno lo metieron mucho hicieron en el instituto del emprendedor le están metiendo mucho porque se dieron cuenta que es un modelo de un modelo para que avanzaran los países muy interesantes que lo llaman lo tienen bien definido ya en Estados Unidos desde hace como 40 años que es como la promoción de la competitividad por medio de la innovación tecnológica y apenas ahorita nos dimos cuenta de que ser un modelo que funcionaba para crecer las economías entonces bien lo empezaron a implementar en el país y bien que nos afectó porque sí vimos nos vimos gratificados de todas estas conferencias y de todos esos cafés y galletas que regalaban entonces este fue que empezamos a aprender a entender y nos hacía nos hacía sentido todo digamos claro pues antes de lanzar un producto pues hay que probarlo que es lo que llaman el producto mínimo viable o hacer la metodología de Lean Startup echar a perder para tener la experiencia pues así aprendimos de la nada y nos damos cuenta que había una metodología y había gente ya que se especializaba y estudiaba esos casos entonces bueno pues no estamos tan mal estamos muy seguros que lo vamos a lograr entonces que nos falta seguir trabajando ya sea usando o no las metodologías pero trabajar sobre esa experiencia que ya tienen muchas personas y hacer lo que se tiene que hacer para llegar a esas metas que estamos poco a poco lográndolo pero es un camino largo no nada más es de que un día decidís ser emprendedor sino que es la vida la que te lleva a ser emprendedor y después te das cuenta que no estás solo sino que hay todo un ecosistema y toda una tendencia y toda una metodología que te lleva hacia eso y pues te sientes un poco más tranquilo después de eso Sí, como bien dices tu grupo de autoayuda donde te das cuenta que los fracasos no eres el único y que casi casi que es el pan de cada día para todos los que quieren emprender entonces siempre eso es importante y bueno platícanos un poco de este curso que bueno participaste en un programa que se llama TREP Camp que es de donde nos conocimos justamente un programa que patrocina e impulsa es un campamento de emprendedores entonces ahí fue donde conocí a Roberto y a Damián llegaron con su proyecto y platícanos para ti qué fue esta experiencia qué es lo que viste cuéntale a la gente de qué se trató TREP Camp TREP Camp pues TREP Camp para mí fue algo muy 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 importante porque te diste cuenta que había otras 48 personas iguales a ti que estaban en lo mismo que tú ya sea que unos tenían un proyecto y otros no pero tenían la misma inquietud no cuál era su inquietud hacer un negocio hacer un negocio con en base a innovación tecnológica hacer un negocio escalable a nivel mundial hacer un negocio con impacto a nivel mundial y obviamente hacer un negocio que fuera mexicano entonces todos estábamos en la misma nadie quería ser de otro país nadie nadie amaba a otro país todos amaban a su país y todos querían hacer un negocio y algo por su país entonces eso me vino y aparte los miles de perfiles que había no me encontré a ninguna otra persona que fuera matemático y eso estuvo excelente porque pues ya no iba a hablar de matemáticas iba a hablar de lo que ellos se dedicaban que eran cosas infinitas para todos todos los proyectos que escuché fueron muy interesantes y te das cuenta que aparte de que si es un grupo muy interesante todos son ahí sigue estando el grupo del telegram whatsapp ahí todos andan escribiendo pues te das cuenta que vas por buen camino o sea dices no pues no no me he equivocado todos esos cursos de autoayuda y todos esos talleres que tomé yo también desde al TREPCAM nosotros fuimos porque tomamos una preincubación en la coordinación de innovación que es la incubadora del UNAM y de ahí nos mandaron porque nosotros estuvimos ahí tomando un taller en el cual nos enseñaron muchas cosas de las metodologías y de ahí nos mandaron a que hiciéramos la prueba para TREPCAM y en TREPCAM fuimos a aprender lo que aquí en México no pudimos conocer que es lo lo que bien mencionamos que es el ecosistema emprendedor ese ecosistema emprendedor es el que bien se conoce que está en en la región de la costa oeste de San Francisco digo de Estados Unidos que es Silicon Valley que Silicon Valley es un no es una región geográfica sino es un un estilo de vida una forma de pensar en la cual todas las personas te das cuenta que todas las personas ayudan todas las personas quieren innovar todas las cosas quieren inventar cosas nuevas para un futuro mejor porque no sé ahí se dio y ellos mismos dicen que si quisieran emularlo en México o si mismo Silicon Valley quisiera hacer Silicon Valley no lo podrían hacer fue una propiedad emergente que surgió seguramente fue por por la tierra o por los polos magnéticos sabrá sabrá que hacer que habrá sido lo que sucedió pero se dieron unas condiciones que no se pueden emular y que ellos mismos las estudian para saber cuáles son y pues te das un poco de cuenta que es es la comunidad las ganas de ayudar el ingenio la mentalidad lo que decías los fracasos la mentalidad de decir fracasar aquí en México en las regiones es malo y en esas regiones fracasar es bueno entonces como que eso no cuadra para nuestra mentalidad ¿no? si eso es importante lo que comentas el cambio de mentalidad y también el detalle de que no te encontraste ningún otro matemático y éramos muy pocos científicos de hecho pero eso lo vamos a platicar con más calma cuando regresemos de esta pequeña pausa pero antes les queremos invitar a que nos den like en Facebook ¿no? en la página de Academia de Ciencias de Morelos si tienen preguntas comentarios inquietudes nos pueden escribir también por Facebook o a arroba hacemor por Twitter y bueno lo que comentaba Roberto justamente que fuimos muy pocos científicos lo vamos a platicar más al rato porque pareciera ser que debemos de ser más los científicos que nos atrevamos a entrar a este mundo del emprendedurismo y de eso vamos a platicar en un ratito la impresión 3D es una es una de las grandes tendencias de los últimos años en el terreno tecnológico lo que realmente hace es producir un objeto 3D creado con la computadora en un modelo 3D físico es decir si hemos diseñado en nuestra computadora por ejemplo una simple tasa de CAPE por medio de cualquier programa de diseño asistido por computadora podremos imprimirla en la realidad por medio de la impresora 3D y obtener un producto físico las impresoras 3D lo que hacen es crear un objeto con sus tres dimensiones fundamentalmente se trata de ir creando un prototipo capa por cámara desde abajo hasta arriba en la zona que le indica la computadora y se vuelve a repetir el proceso colocando una capa sobre otra hasta que se completa la fiesta actualmente existen dos tipos de impresoras 3D bueno gracias por continuar con nosotros estamos aquí platicando con Roberto Rivas y antes de irnos a la pequeña pausa platicábamos de esta experiencia que tuvo y de la que formamos parte ambos de TREPCAM nos fuimos becados a San Francisco tres semanas a aprender todo esto del ecosistema emprendedor tuvimos charlas dinámicas para poner en práctica los conocimientos etcétera y comentaba un dato muy curioso y que a mí también me llamó mucho la atención éramos un grupo de 50 estudiantes y de ellos tres orgullosamente Facultad de Ciencias UNAM solamente éramos tres científicos la mayoría era gente del área de economía algunos ingenieros pero la mayor parte estaba cargada como a esas áreas y había muy poco de este lado de la ciencia ¿no? entonces eso es algo que llama la atención porque digo finalmente la innovación basada en ciencia yo creo que es algo que puede sacar al país adelante y tristemente pues los científicos luego no nos atrevemos ¿no? o está la idea o en los institutos en los centros de investigación surgen proyectos interesantes que tienen mucho potencial pero no hay ese brinco al siguiente paso de decir vamos a hacer un negocio vamos a llevar la idea vamos a venderla promoverla etcétera entonces eso yo creo que es algo como muy importante y es algo de admirar y bueno cuéntanos de tu experiencia justo como los dos tanto Damián como tú como científicos en este ámbito emprendedor donde seguramente te encuentras también muy poca gente de ciencia y más gente del área de economía y administración así es como dices hay pocos pero no porque no quieran sino porque no pueden porque fíjate que hasta yo mismo lo he sufrido yo soy científico me gusta desarrollar cosas me gusta estar metido inventando cosas pero después te das cuenta de que nadie lo va a vender por ti nadie lo va a hacer por ti entonces te tienes que meter a toda esa parte de administración de marketing de los cursos te tienes que meter en todo y eso te hace que dices del lado un poco las cosas científicas el desarrollo que más yo quisiera quedarme ahí encerrado pero también es muy interesante salir a vender conocer personas es muy 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 gratificante no me estoy quejando sino que ese es el problema sino que el científico puede desarrollar y si quiere vender va a tener que ir a vender porque aparte de su producto solo él se va a medio entender o juntarse con las personas debidas que es lo que que es lo que te proponen juntarte con personas que complementen tu equipo tu startup o tu organización no uno solo no lo puede hacer aunque si se puede claro pero no es recomendable entonces es como buscar todo el equipo de trabajo que te ayude a llevar eso entonces el científico creo que no busca ese equipo de trabajo y nosotros como éramos un científico pues empezamos a hacer las dos cosas dijimos bueno pues ya somos dos entonces ahora hay que ir integrando al siguiente equipo el administrador el de marketing y ahorita ya vamos integrando ya más nuestro equipo pero esa es la experiencia o sea es lo difícil o sea o desarrolla el científico o se sale a vender y aprender a administrar su negocio y a vender un negocio que es lo más importante y justo y como lo dices ahí nace también la importancia de formar equipo ¿no? y también uno como científico pues hay justo ¿no? a veces tu pasión es estar en el laboratorio investigar desarrollar pero bueno existen ¿no? entidades vinculadores que te pueden ayudar a hacer este paso con algún empresario y demás entonces siempre hay un camino y eso ahora sí que siempre da esperanza y bueno ahora sí platícanos de este proyecto estrella que hasta una mención en Playboy tuvieron a ver ¿de qué va? Ah pues bueno mira te voy a platicar cómo surgió y qué es este proyecto ¿no? pues este proyecto surgió porque nos dimos cuenta de un problema que había en la Ciudad de México y después nos dimos cuenta que existía en otras ciudades ¿no? y ese problema era de que había un alto porcentaje de muertes en las bicicletas ¿no? empecé a ver de repente cuando empezó a crecer el boom del ciclismo yo soy automovilista empecé a ver que había bicicletas blancas en las calles ¿no? y dije güey oye ¿y esto qué es? ¿por qué? entonces decía no pues se atropellaron a un chavito un chavo en la bicicleta no pues en la noche que el camión entonces nos dimos cuenta que había un problema ¿no? el 80-90% de los accidentes de los ciclistas se daban en la noche no eran en el día no eran en la tarde por una negligencia decía hay negligencia pero el 90% eran en la noche por falta de visibilidad entonces pues curiosamente hubieron otras razones ahí ya más como azarosas que nos llevaron a eso pero fue el principal detonante nos dimos cuenta que había un problema en el ciclismo y decidimos generar un una cura ¿no? y eso fue un chaleco interactivo para ciclistas nocturnos en esa parte cuidábamos que el ciclista se vea visible en la noche y este chaleco es un chaleco que tiene unas luces LED en el centro siempre se mantienen encendidas y también tiene una manera de direccionales eso para compartir las vialidades junto con los con los demás automóviles entonces fue que empezamos a promover nuestra misión fue ahora promover la movilidad ciudadana promover el ciclismo seguro promover que ya no hubiera tantos accidentes en la noche y también con base a un problema que sucedió con un amigo que tuvo un accidente en una de las rodadas de la noche se accidentó nadie supo que se accidentó hasta después de una hora de hecho tuvo un fuerte problema estoy hospitalizado y fue que por ese problema que tuvimos que decidimos crear una alerta porque el chaleco es todo un sistema completo que es una alerta por medio del celular que cuando tú tienes un enfrenón accidental o repentino se manda un tweet con tu geolocalización a tus contactos de emergencia un SMS un correo anunciando de que tuviste un accidente y que tienes la geolocalización para que lo atiendan entonces fue lo que propusimos vimos un problema sufrimos tuvimos una un caso cercano entonces fue que decidimos hacer esta solución Muy bien pues que pena y si también comentaban por ahí que creo algo que este pues ayudó es que finalmente tú tienes la visión de automovilista eres automovilista y entiendo que a Damián le gusta andar en bicicleta y demás entonces ahí podían conjuntar ambos sus respectivas experiencias y necesidades para llevar a cabo esto y platica o sea surge esta idea y cómo es que funciona cuál es el funcionamiento detrás de este chaleco fue de tú haz esto yo hago lo otro o entre los dos pues esta es la solución y quién trabajó qué cómo le hicieron pues mira la solución primero como te dije fue vamos a crear esto que sea luminoso ¿no? y te imaginas que tuviera direccionales y entonces fuera como un automóvil porque finalmente es un automóvil la bicicleta bueno está mecanizada por el humano pero es un móvil que va circulando por las vías ¿no? entonces justo como las motocicletas y los automóviles tienen las direccionales propusimos hacerlo con esa misma manera y aparte de no hacerlo con un control automático sino respetando un lenguaje ciclista que son con movimientos kinestésicos de tu cuerpo alzas tu brazo para indicar que vas a dar vuelta entonces se aprende mágicamente una direccional que eso mágicamente es donde viene la parte ya del científico entonces te dedicas a la programación te has dedicado a hacer inventos en los cuales lleva a cabo la electrónica y surge ese problema tú te imaginas no pues es sencillo si primo un botón si te pongo unos botones en el manubrio de la bicicleta se prende la direccional con una comunicación inalámbrica o algo por el estilo y ahora suena sencillo pero imagínate entonces que fuera mejor con un movimiento kinestésico ¿cuál es ahora qué propones como solución entonces empiezas a investigar sobre los tipos de sensores encuentras sensores que hay en el mercado y decides hacer un algoritmo matemático que usa funciones matemáticas que usa las integrales que tanto viste en la carrera y te pones y usa la física y usa la física que es lo que también mi compañero el cofundador Safe Ride es físico entonces a ver tenemos un acelerómetro hay que dictaminar la posición entonces para qué porque el chaleco se autocalibra o sea es una depende de la postura que tú tomes como vayas inclinado o muy muy estirado de la espalda se autocalibra es un algoritmo inteligente y el cual cuando mueves tu brazo detecta el movimiento y se prende la direccional entonces ahí está y una serie de cosas muy interesantes que combinan la física la programación las matemáticas análisis estadísticos filtrados de señales cosas muy muy interesantes pues sí suena ahí vemos para qué sirven las matemáticas cuando te da flojera en la secundaria o en la prepa no entiendes por qué la tienes que llevar todo tiene un porqué y pues está ahora sí que es un ejemplo de cómo la ciencia tiene aplicación en todo y cómo pueden desarrollarse cosas innovadoras y que evidentemente pues ayudará a reducir la incidencia de estos accidentes y pues también o sea esta facilidad que tengas de no tener que apretar algo o programar algo sino simplemente con el movimiento natural el lenguaje del ciclista se puede activar eso ya es algo que también es amigable para el usuario y esto que comentas que tiene una alerta se activa en qué momento o sea porque capaz que te das un enfrenón pero realmente no tuviste un accidente cuál es el filtro ahí cómo funciona esa alerta de Twitter exacto esa alerta es muy interesante también justo se activa una alarma como la del despertador la que te molesta todas las mañanas entonces si tuviste un enfrenón muy repentino porque también el algoritmo filtra un buen enfrenón o un enfrenón que tenías que frenar en el semáforo entonces si se sufre un enfrenón se activa una alarma dura 15 segundos la alarma si en esos 15 segundos no la apagas es que ya no pudiste apagarla pero si si la apagaste es que afortunadamente no te pasó nada y que pudiste apagar la alarma obviamente no se va a activar acá solamente si de repente te querías pasar el alto y no te lo pasaste y te frenaste se activa la alarma la apagas y ya no hubo ningún problema si después de esos 15 segundos no la apagas si se manda la geolocalización a tus contactos de emergencia avisando que no pudiste apagar la alarma y que vayan a buscarte Muy bien pues esa es ahora sí que una aplicación bastante innovadora esperemos que sirva para fomentar ambas partes ¿no? tanto la cultura del automovilista que ya le sea fácil visualizarlo que a pesar luego que aunque haya luz ¿no? muchas veces hay automovilistas y ciclistas también ¿no? que luego no respetan los espacios pero bueno eso es parte de ¿no? del día a día y bueno ahora te voy a hacer ya nos mandaron unas preguntas por acá de tu club de fans del blog anterior seguramente a ver nos preguntan por acá ¿cuál ha sido el papel de la universidad fuera de tu formación? y preguntan si han colaborado en tu startup o idea ¿cuál ha sido el papel de la universidad? sí va en sentido de si la universidad te ha apoyado en esta startup o idea que han estado desarrollando me imagino nos han apoyado en el sentido de en el sentido de que empezamos a incubarnos en ese sentido nos han apoyado o sea nos han brindado algunos apoyos por ejemplo para materiales en algunos espacios físicos nos ayudan para colaborar y trabajar y bueno nos han apoyado de que nos dieron todo cuatro años de estudio para en esa parte nos han apoyado mucho y claro también en las incubadoras o sea estos servicios de las incubadoras de Innova Un Am son gratuitos todos los talleres los cursos de hecho del 1 al 3 de septiembre también voy a estar en un bootcamp que va a ser ahí en Ciudad Universitaria muy interesante también entonces todos esos apoyos son prácticamente gratuitos no cobran ni un peso entonces si nos han apoyado mucho de hecho a todas las personas que tienen una iniciativa de algo se les apoya justo ahí dentro de la universidad porque es lo que es lo que le va a dar de de generar al país y aparte representas a la universidad o sea la universidad seguramente orgullosa y yo más orgulloso de ser parte de la universidad de que estemos por todos lados porque salieron las noticias internacionales no te enteraste que salimos en Reuters y estuvimos en todos lados en Estados Unidos en Cuba tenemos toda una celebridad aquí en Cuba y tal cual facultad de ciencias y desde la UNAM y ahí salíamos y muy orgullosos nosotros entonces si hemos recibido mucho apoyo y y nosotros también la apoyamos mucho o sea todas las personas que estén interesadas que les ayudemos o cualquier consejo pues se los podemos dar sin ningún lucro ¿no? Muy bien y preguntan ¿qué cosas consideras que puedan fortalecer el panorama de innovación del país y qué plataformas los han ayudado? El panorama que pueda fortalecer pues mira ya lo mencionamos ¿no? o sea empezar a generar el ecosistema de del emprendedor es muy muy importante ¿por qué? porque ya está demostrado o sea no es esa fórmula yo no la inventé está demostrado que la competitividad impulsa impulsada con la innovación crece los países ¿no? todos los países que invierten por ejemplo más del 4% en su de su producto interno bruto en la ciencia está probado que son los países que generan más innovación son los países más competitivos el caso de Corea Estados Unidos Alemania está probado entonces nosotros si tenemos ni siquiera el 0.5% o sea no tenemos ni un 1% y los países que tienen que tener el desarrollo tienen que tener el 4.5% y nosotros no tenemos ¿qué es lo que necesitamos? el panorama es científicos necesitamos más científicos sí de todas las la rama necesitamos de todas las carreras de todas las pero lo que más necesitamos son científicos ¿por qué científicos? no porque se van muy listos no somos muy listos los científicos ¿por qué? porque las cosas que ven los científicos son las cosas que van en la vanguardia ¿por qué las cosas que van en la vanguardia? no nada más porque les gusta sino porque es lo que el científico hace investigar o sea tiene una ansia de conocer el mundo y ver cómo va evolucionando de explicarse el humano cómo va en el mundo eso hace el científico entonces necesitamos más gente que esté a la vanguardia de esas cosas y que después le encuentre una aplicación puede que no se la encuentre él pero si haga el descubrimiento se lo comparta al ecosistema que el ecosistema que es ahorita por ejemplo se está llevando en el laboratorio esto de innovación se está llevando a cabo un nuevo esquema muy importante que es el el de vincular personas que se dediquen a la administración al marketing a los negocios muy bien a ver ahorita que regresemos me platicas de esa parte de la vinculación vamos a una pequeña pausa y nos vemos de vuelta la primera la impresora 3D de adición este es el sistema de impresión 3D más parecido a una impresora de tinta pero en lugar de inyectar botas de tinta en el papel inyectan capas de plástico líquido que se van endureciendo en la bandeja de construcción la segunda las impresoras 3D de compactación en estas una masa de polvo se va compactando por estratos o capas dentro de este método hay dos tipos las que utilizan tinta o las que utilizan láser las primeras utilizan una tinta que aglomera el polvo para que sea compacto esa tinta puede ser de diferentes colores para que la impresión sea a color las segundas utilizan un láser que le da energía al polvo haciendo que este polvo se polimerice y después se sumerge en un líquido que hace que esto se solidifique los objetos que pueden imprimirse en 3D son múltiples y variados objetos caseros maquetas componentes espaciales prótesis etcétera digamos que casi todo podría imprimirse en tres dimensiones la primera la impresora 3D de adición este es el sistema de impresión 3D más parecido gracias por seguir con nosotros estamos aquí platicando de cosas muy interesantes ya nos contó Roberto sobre este chaleco que tiene permite la visibilidad del ciclista tiene una está acoplado a una aplicación que manda una alerta por Twitter a los contactos que tengas registrados en caso de de un accidente que detecta un cambio de velocidad muy brusco etcétera y justamente estábamos hablando de alguna de las preguntas que nos hicieron favor de mandarnos por Twitter o por Facebook acerca de cuál es el panorama de innovación que hace falta entonces estábamos nos quedamos a medias de este programa que comentabas de vinculación que ahora ya se trata también de atraer gente que le sepa de números de empresa y demás al sector científico entonces terminamos de platicar sobre eso si justo que bueno lo que primero mencionamos fue el más o sea más financiamiento para el sector científico porque es no es que yo lo diga ni lo suponga es que está probado en todo el mundo y la parte que ahorita se estaba llevando a cabo que estaba favoreciendo eso es como vincular a distintas personas ¿no? o sea nosotros como científicos si hace cuatro años nos hubiera pasado lo que nos está sucediendo ahorita en el cual vinculan administradores ¿qué es lo que llaman el equipo de startup ¿no? el hacker el hostler el administrador y el hipster ¿no? el hipster era importante entonces es justo eso o sea tienes que tener un grupo multidisciplinario para arrancar un negocio y para arrancar un startup y obviamente basado en la innovación ¿qué es lo que se necesita? entonces llevaban a cabo en este laboratorio que estaban uniendo personas para que se integraran si acoplaban claro no es a fuerza siempre y cuando cumplan los objetivos sus ideales eso es importante que haya empatía también en el equipo y si se va pues a empezar a arrancar y las partes de donde coge a uno pues se integren y se ayuden mutuamente muy bien y bueno aquí ya nos mandaron más preguntas ya tienes nuevos clientes nos preguntan ¿dónde puede adquirirse el chaleco y cuánto cuesta? mira el chaleco lo estamos desarrollando estamos en una en una etapa que se llama de prototipo beta en la cual se hacen todo tipo de pruebas de resistencia de temperaturas y todo porque nosotros como producto lo queremos ser un producto escalable que tenemos intenciones de compra en todo el mundo como en suiza en alemania en argentina en chile en estados unidos entonces estamos diseñando un producto que esté con esas especificaciones de cumplir certificaciones europeas tiene que tener manuales de riesgo y de uso entonces estamos en esa etapa en generar un prototipo una serie de prototipos de prueba el cual nos va a llevar más de dos meses más o menos en hacer eso y por ahí de noviembre de este año vamos a estarlo comercializando por medio de una tienda en línea que nosotros vamos a tener y pues hasta ahorita esa es la estrategia y directamente centro donde lo podamos distribuir pero va a ser la tienda en línea que son una página en la triple W y las partes de Facebook y Twitter donde nos puedan contactar y nosotros les enviamos la información hasta ahorita ya tenemos una lista de compradores que nos han estado contactando les enviamos esa información denos sus datos sus correos electrónicos su nombre su teléfono nosotros les enviamos la información referente al chaleco y el precio va a ser alrededor de 950 pesos ya lo tenemos pronosticado aterrizado ya sacamos todas las cuentas y finalmente va a ser ese precio va a ser un diseño antes había propuesto un precio más accesible más barato pero no incluía todas las bondades que ahora incluye que es un diseño más más atractivo unos estándares de calidad más 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 grandes que están a nivel mundial y entonces si podíamos alcanzar el precio que proponíamos antes desde luego pero no la calidad que ahora queremos dar entonces tuvimos que sacrificar un poco de eso para pero yo creo que es un precio accesible por la seguridad que se brinda y por lo amigable y bonito que va a ser la prenda creo que es un precio no tan no tan elevado si no ahora si que suena un precio accesible y digo ya hoy en día cuánto te cuesta la ropa o sea un chaleco que te brinde la seguridad y estas bondades yo creo que es un precio bastante razonable y pues como ven ya entonces estén pendientes ellos tienen su página que es en facebook los encuentran como safe ride entonces ahí yo creo que podrán estar monitoreando cuando salga a la venta este chaleco entonces estemos pendientes y bueno ahorita ya hemos platicas que ya tienen este no posibles clientes en europa en sudamérica etcétera pero pues no todo es tan bonito como no este lo sacamos y salió por ahí justamente ustedes antes de este de llegar a este paso tuvieron un intento no en una fondeadora este sistema donde pides no este recursos y demás y pues no les fue muy bien y como platicábamos pues el fracaso siempre está ahí presente en el camino del emprendedor y platicanos cómo fue esa experiencia qué sabor de boca les dejó y cómo fue que dijeron pues vamos para adelante pues fíjate como te mencionaban nosotros yo creo que ya veníamos habíamos nacido con ese chip porque pudo haberse como un fracaso y tal vez esperábamos recibir un financiamiento para hacer la producción más o menos pero pues la experiencia es la que la que ganamos o sea no igual el dinero no lo ganamos y no era un dinero gratis porque tenías que el sistema de fondeadora no es un un sistema de te regalo dinero es un sistema de tú das una aportación y ellos te dan algo a cambio o sea el que está fondeando da algo a cambio entonces no es como prácticamente a lo mejor no se entiende mucho aquí en México ese sistema y como se lleva a cabo hay muchos casos de éxito en fondeadora muy buenos es que generalmente el primer financiamiento se da por medio de la familia y los amigos entonces si tienes mucha familia y amigos que te empiezan a financiar entonces si es cuando tienen éxito las campañas y ellos mismos te lo recomiendan que así funciona en mi caso son las únicas personas que fundaron fue mi novia y mi cuñada entonces pero bueno mi novia porque sabe que se lleva mi dinero pero que malo y mi cuñada pues también se la agrade son las únicas que ya firmamos ya les firmamos a Manny y yo y que cuando seamos millonarios les vamos a dar su acción por haber creído en nuestro proyecto desde el principio anótenlo anótenlo por ahí no pero lo vimos como una experiencia o sea es entendimos que aquí en México no está esa cultura y no es que te viene mal simplemente tal vez no se entiende todavía ¿no? el crowdfunding que lo llaman entonces es como no sé si creían que iban a regalar el dinero o sea tú aportas un aportación y se entrega algo a cambio no estás estás comprando prácticamente precomprando el proyecto antes de que te lo den y pues no funcionó lo vimos como fracaso entre comillas porque si queríamos el dinero y creímos que nos lo debíamos a llevar así y ahí vamos a estar en las Bahamas seguramente con ese poquito dinero pero fue alguna buena experiencia nos dimos cuenta eso ¿no? pues a lo mejor no le gusta a la gente y nosotros ya creímos que íbamos a vender mil chalecos y a lo mejor el mercado no quiere eso ¿no? pero bueno ya después de otras retroalimentaciones de analizar los segmentos de mercado de analizar las necesidades nos damos cuenta que sí lo quieren las personas entonces ¿qué haces? vas, lo produces y lo vendes y si no se vende pues entonces no les gustó pero obviamente vas ya con una intención con una estrategia elaborada para que sepas quién te lo va a comprar obviamente si vas con un ciclista de alta velocidad que se dedican a las rutas no te lo va a comprar porque a él no le sirve este chaleco es para el ciclista urbano para la persona que de su trabajo se transporta en bicicleta para la persona que trabaja en la bicicleta y tiene que para eso está diseñado el chaleco no para otro tipo de mercado entonces ellos son los que lo van a comprar las personas que lo necesitan y que tienen el precio accesible también y que les va a gustar traer una prenda interesante y aparte con innovación tecnológica entonces creo que creo que sí les va a gustar a esas personas a las que nos dirigimos pues sí ya veo que sí si no no tuvieran ya tantas propuestas de este de compra ¿no? en todas partes del mundo y bueno ahora ya para empezarnos a despedir de este programa platícanos un poco de este cambio de cultura ¿no? que hay entre cómo se hace el emprendimiento ya lo vivimos de cerca en Silicon Valley y cómo es el emprendimiento en México ¿no? cómo de pronto a mí lo que me llamó mucho la atención es eso que de pronto estamos muy acostumbrados los mexicanos somos como un poco este no sé recelosos miedosos de tú platicas con alguien le dices cuéntame tu idea y te dice ah sí quiero hacer esto pero me guardo todos los detalles porque no vaya a ser que se la vaya a robar o sea tenemos mucho eso no sé si es parte de nuestra cultura y cómo fue vivir ese cambio ¿no? y ver ese esa diferencia de pensamiento del ecosistema emprendedor de Estados Unidos con el de México e incluso de Sudamérica porque por ahí también algún argentino nos comentó que a él le costó trabajo hacer ese switch ¿no? de decir aquí nadie me va a robar mi idea y entre más la comente y la comparta esto va a salir ¿no? ¿cuál fue tu visión y tu percepción de esto? pues mira yo me sentía como pez en el agua ¿no? yo decía bueno pues aquí todo el mundo te cuenta y tú les cuentas y de todo el mundo aprendes algo y lo debiste haber sabido desde aquí si la cuentas si seguro te la va a robar y si seguro te la puede robar pero si tú la cuentas y tú traes la idea y tú la desarrollaste pues lo que te dicen ¿quién la tiene más avanzada? el que te lo va a escuchar es un genio dos veces más hábil que tú ¿por qué dos veces? porque tú ya llevas un paso atrás en el cual desarrollaste la idea la pensaste y más o menos empezaste a prototiparla y después se la cuentas él ya la va a vender más rápido que tú pues es muy listo que los chinos sí lo hacen ¿no? pero este pero entonces tienes que creer en ti mismo ¿no? y en tu equipo dices bueno pues sí la puedo contar y si me la copian no importa tenemos una leyenda Damián y yo muy muy padre que es pues hamburguesas siempre hubo desde que no sé empezó la burguesía es una broma ¿no? pero hamburguesas siempre ha habido hamburguesas siempre hubo y llegó McDonald's llegó Wendy's llegó Burger King porque ellos están vendiendo hamburguesas o sea no vendieron algo no inventaron algo están vendiendo hamburguesas ¿qué fue lo que distinto? la forma en la que le hicieron su equipo la forma en la que los hicieron vender esa es una diferencia muy padre entonces cuenta tus ideas si te las copian ¿cuál es el problema? oye Roberto pero si chalecos inteligentes yo nunca he visto en el mercado para comprarlo y si los hay no hacen lo mismo ¿por qué? porque no lo estoy haciendo yo tienen que hacer la misma o sea no van a hacer lo mismo hay mil cosas que hay iguales en el mundo pero no igual como tú las haces con la misma pasión ni por los mismos objetivos ni por las mismas razones están haciendo las mismas cosas entonces es algo que que dices pues sí ahí es hora de contar las ideas aquí o allá y allá qué bueno que te das cuenta que hay gente que pues que sabe eso él me lo está contando me debe llevar a ventaja no pues para qué la hago y de todos modos si te la copiaran no importa porque hay mercado para todos o sea habemos más de 7 mil millones de humanos en el mundo y de esos como 5 mil millones han de ser un mercado son los que compran y gastan dinero entonces hay mercado para todos entonces no hay por qué tenerle miedo a compartir las ideas entonces y más en Estados Unidos que es donde está ahí todo el dinero y es el imperio del mundo que tiene la economía más fuerte pues todo el mundo compra entonces si hay 10 propuestas del mismo producto la que van a comprar va a ser la que tenga la mejor propuesta de valor y cuál va a ser la que tenga la mejor propuesta de valor la que tenga el mejor equipo y los mejores estudios y la que esté más avanzada en eso y la que tenga más tiempo desarrollando entonces esos son los que van a ganar o los que van a vender mejor ese es el caso en las ideas si tú la cuentas es que tú ya la inventas o si te está ocurriendo el momento y la platicas a alguien bueno te la están robando las ideas son gratis de hecho la idea es como la que menos vale lo que más vale en mi experiencia y en la experiencia de todos los emprendedores es lo que llamamos la ejecución o sea el ejecutar la idea y atreverte a hacerlo es como decir pues ya es como no sé si lo podrías llamar como un tipo de alquimia o un salto cuántico de generar y mover masa y ponerla en un lugar es eso o sea es algo donde mueves energía y generas que las cosas sucedan ¿no? ese paso es el más fuerte de todos la idea pues la idea es un estado mental ¿no? no es nada físico con lo que realmente vale es la ejecución si te roban las ejecuciones eso sí ya está eso sí no hay que compartirlo sería peligroso por eso hay que proteger lo que se pueda proteger patentar indautor y este ¿no? etcétera también hay que aprender de eso y bueno ya para despedirnos dinos aparte de SafeRide ¿tienen alguna página algún contacto para quien quiera este preguntarles consultarles etcétera? ciencias.unam.mx y el de Damian es damianreal arroba ciencias.unam.mx entonces para cualquier cosa como bien dices ya sea académico inclusive de hecho doy clases en la facultad de economía también si tienen una duda pues podemos ayudar en cualquier cosa ¿no? pues bien muchas gracias por tu tiempo por platicarnos tus experiencias ya saben científicos atrevámonos a emprender y pues nuestro agradecimiento a la Academia de Ciencias de Morelos a la Unión de Morelos a Minutos TV y a Más Ciencia México que hacen posible este espacio y este programa gracias a los que nos apoyan acá detrás de cámaras a Emiliano que estuvo aquí en el Twitter y a Lalo que nos apoya con toda la parte de equipo y luces etcétera entonces muchas gracias por estar con nosotros y bueno nos vemos en el próximo charlas con científicos gracias y 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